Amores de provincia Los que nunca se olvidan Necesito que me digan algo sobre Mauricio Fabré sobre ustedes sobre Simón Leal en qué están metidos díganme algo para poderlos ayudar No hay nada no sé por qué Morija está preso no sé por qué nosotros estamos aquí no sé nada de nada Por favor, confíen en mí Tanto como una serpiente Maldita sea Su vida corre peligro ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué eres tan obstinada? Nosotros somos artistas y vinimos a este infierno que ustedes llaman la barranca para distraerlos y ganar dinero Eso no es verdad Mauricio Fabré es el hermano de Jean Paul Fabré y ellos hace mucho tiempo filmaron una película donde involucran a gente muy importante de la barranca y Simón Leal vio esa película y se quiso hacer pasar por el hijo de Oscar Enrique Calcaño y ustedes estaban en la jugada ¿no es así? Un momento, señor No digan nada, Poyoli No vale la pena No nos creerán No le creyeron a Simón y lo que quieren es destruirnos Está clarísimo Nosotros somos completamente inocentes señor jefe civil No sé si les importa pero por alguna razón yo les creo Les creo pero si no estoy al tanto de todo no los puedo ayudar ¿Lo entienden? No sabemos nada de ninguna película y siquiera ayudar a alguien ayúdese a sí mismo porque como hombre está perdido Princesa dime una cosa ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre contigo? No sé Y tampoco sé lo que me pasa a mí con él Pensé que nunca íbamos a llegar Ya estamos cerca de la barranca Parece mentira hace tanto tiempo no fui de mi casa ¿Cansada? No Este viaje me ha hecho bien Me siento mejor que nunca ¿Segura? Nadie me espera ¿Tu esposo? Ese es un pobre diablo Tus padres tus hermanos Mis hermanos Creo que son tan víctimas como yo de ese monstruo Solo que ellos no pueden saberlo Sagrario Espero que no olvides la promesa que me hiciste No vas a hablar con nadie de lo que hizo Maximiliano Montero ¿Por qué insistes tanto en eso? Porque soy militar Te alojé en mi casa y ahora te traigo de regreso aquí a la barranca Y si Maximiliano Montero se da por enterado me vas a arruinar la vida Mi carrera Mi existencia De acuerdo No, no, no De acuerdo no Para mí es muy importante estar seguro de eso No debes hablar una sola palabra de ese crimen contra mis tíos ¿Bien? No voy a hablar de eso con nadie Pero cuando tenga esa película en mis manos Entonces seré yo quien haga juzgar a Maximiliano Montero Soy un calcaño y soy militar Eso me corresponde ¿Puedo estar seguro? Sí, primo Te prometo que no voy a causarte problemas Te creo Vamos Estoy loco por ver a mi familia Mírame quién viene aquí La reina de la furga Qué belleza Ven, mi amor Venga, mi arma Venga A los brazos de su abuela Que los brazos de una abuela ¿Sabe usted? Son los brazos del amor Y de la cagüetería ¿No digo yo? Vamos, vamos Ven Vamos, sin pena mi reina Todavía no me aceptas Ay, mi amor Mi vida Pero tú ya ocupas un lugar en mi corazón Mírame los ojos Sí Son los mismos ojos de Sagrario Su misma tristeza Pobre hija mía Y hace mucho que no sabe de ella Voy a ir a la capital para verla y le pido a Dios que esté bien para poder traerla y pueda comprender lo que hice Ay, santo Cristo Es que ella aquí arriba todavía tiene un melón que está verde No, bueno No, quiero decir que así, así No, no Pero lo que pasa es que mi niña tiene en la cabeza una mesita de luz llena de calcivaches que no sirve para nada Ay, no, de verdad No, no, bueno que yo yo la quiero igual yo la quiero igual No es verdad Tampoco es verdad que yo la quise igual La quise con culpa y la culpa es un veneno Ay, madrimita ¡Nieña! Diga, Mercedes ¿Pero qué pasa? Lechuzas, diablo Dígame esa pelucaera Una mujer decente no anda así por la calle ¿Qué pasa, mía? A ver qué nuevo cuento traes a ver qué compras Ay, qué porquería digo yo Marrallo te parta Ay, madrimita es que quería salir de ese pueblo Bueno, paticas ¿Para qué te tengo? ¿Por qué? Hola, fruguita ¿Qué pasó? Pero vamos Larga Que hubo hasta puertas en la calle, madrina Ah, sí ¿Qué pasó? Que parece que hubo una fuga en el castillo y se escaparon todos los presos No, eso es un cuento nada más Sí, madrina a todos a unos los agarraron y a otros los mataron ahí mismito Ay, ay, santo Cristo de los faroles Sí Entonces, ¿se me da la rama? Parece que hallaron también la casa de los calcaños porque no encuentran a unos franceses que están buscando Ay, Jean Paul ¿Cómo dijo? ¿Tú oíste hablar de alguien llamado Jean Paul? Ay, no lo sé doña Mercedes Francese El coronel Maximiliano está furioso y dice que si los agarra Mire Ay, no digas eso El barán sale con diez hombres hacia la montaña El resto hacia la costa Le dicen toda embarcación de los pescadores y toda maldita cosa que flote Aquí tiene la orden de equipamiento para todas las unidades que hagan falta para revisar la costa Esos franceses se quieren ir del país Todo el mundo corriendo La casa de gobierno mi coronel Qué faltaba Sí, mi general Sí, la situación está controlada general Sí, ya la mayoría está de regreso al castillo El resto está muerto Sí, general Sí, sí Se está estudiando la razón de la fuga No volverá a arrepentirse mi general Mantendré informado mi general Maldita sea lo que faltaba Por primera vez en la historia de este país una fuga del castillo y bajo mi mando Lo de Simón Leal se pudo disfrazar pero esto ya es el colmo Que a los presos eso no les va a quedar más ganas de fugarse otra vuelta Están aprendiendo a pagar Mientras tanto mis enemigos barren el piso de la casa de gobierno con mi nombre Y si esos franceses con toda la información que tienen acerca de mí se proponen echarme tierra me hunden Y yo tengo los de la feria allá en la jefatura coronel Si usted quiere yo los enseño a cantar No A eso los voy a interrogar yo personalmente Esos payasos están en la jugada Macabeo Estoy convencido que Simón Leal vino a este pueblo a hundirme junto con Fabré Sí Toda esa gente de la feria tiene que estar implicada Vamos Indio Eso pasa por no haber confiado a mí las intenciones de Maurice y Simón Y tú también faltaste a mi confianza No Yoli nosotros simplemente queríamos sacar al hermano de Maurice del castillo Eso es todo Ah ¿Ah sí? ¿Eso es todo? ¿Y qué tal de la película? ¿Y el parentesco de Simón con la familia Calcaño? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que ha desencadenado tanta ira? No Yoli En esa película hay un militar que es el que asesina a los padres de Simón Sí, eso lo sé ¿Pero por qué todo el mundo está enterado de la fulana película? No lo sé Pero descubrieron a Maurice Y el asesino debe estar presionando a Maximiliano Montero Quien quiere que sea debe estar muy asustado 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 ¿Y cómo se llama eso que estamos nosotros? Nosotros Nosotros tenemos que sostener que no sabemos nada Si llegan a descubrir que nosotros sabemos algo estamos muertos como Simón Poyoli Maximiliano ¿Qué hay? Anoche tus hombres ofendieron mi casa No seas ridículo Calcaño Uno sabe lo que está en juego Lo sé perfectamente Escaparon los franceses que filmaron aquella tarde inolvidable Comprendo tu preocupación No comprendes nada ¿Leíste la prensa? No tengo tiempo para eso Pues léete el vocero Tu amigo Tu amigo Francisco de Paula Calcaño se ha encargado por supuesto no sin un costo en efectivo de crear una historia tan veraz que todo aquel que esté involucrado con Simón Leal a partir de hoy perderá toda credibilidad Yo tengo una familia unos hijos y una carrera que hasta ayer fue brillante Esos franceses pueden tener la película y hace mucho daño Y una película dice más que mil ejemplares de esa porquería ¿Y eso es todo lo que te preocupa Maximiliano? Que tu esposa y tus hijos se enteren de lo que le pasó a mi hermano y a su esposa Olvídate de eso La película no existe El único peligro era Simón Leal y ya está muerto Así es que no vuelvas a allanar mi casa con tus nervios y deja que yo le eche tierra a este asunto Yo voy a borrar de la faz de la tierra toda posibilidad de incriminarme en ese asunto Y eso es algo que no se lo voy a confiar a nadie Y menos a ti Francisco Espaula ¿Qué pasa, Memela? ¿Por qué está llorando? Ay, Dios mío yo no puedo es que no puedo ¿Por qué Simón nos hizo esto? ¿Por qué? Ahora resulta ser que Simón era el jefe de una banda de delincuentes y hasta Poyini y hasta Poyini resultó ser un estafador Esto no es cierto Ay, María Teresa nos ha engañado como a un niño de pecho y tu amiga Azucena una meretriz concubina de Poyini Esto es lo más asqueroso que he leído en mi vida es una infamia Pero, ¿por qué el editor de esa basura se ha ensañado con Simón Leal y sus amigos? Ay, María Teresa Cuando el río suene porque piedras trae Con que la mitad de eso sea verdad Ay, María Teresa Yo tengo el alma destrozada Memela Usted no puede No debe creer ni una sola letra de lo que dice aquí Créame Yo conocí a Simón mejor que a nadie en el mundo Conozco a Poyoli a Azucena También a Morís ¿Morís? ¿Viste lo que dicen de Morís? Él no es un prófugo de la ley O sí, ahora lo es Pero le juro Memela que todo esto es una injusticia Y no se va a quedar así Mentira Mentira Si lo dice el periódico Ay, no Simón No ¿Por qué Simón? Va a quedar bien ¿De quién era? No sé Es difícil saberlo Recogemos ropa usada de las familias pudientes para enviarla a los hospitales a los poblados más pobres Es de buena factura El hijo de Oscar Enrique Calcaño debe vestir bien El hijo de Oscar Enrique Calcaño no tiene ropa que le pertenezca Pero es ambicioso como su tío Francisco de Paula Calcaño Es falso Es rastrero Es despota Capaz de cualquier cosa por un puñado de billetes frescos Es un don nadie Una basura Quiere ser dueño del mundo por el camino más corto Eso deja muy mal parado a tu padre Voy a ponerte una camisa Trataré de no hacerte daño Quiero ver su rostro El de Francisco de Paula El de Maximiliano Cuando me vean van a tener que ser muy fuertes para no desmayarse Eso suena muy interesante especialmente para un hombre del teatro como tú Pero ¿Qué va a pasar con esa muchacha? ¿Quién? Con María Teresa Por lo que dices se amaron mucho ¿No crees que te va a reconocer? María Teresa va a ser mi prueba de fuego Si logro convencerla a ella a los demás caerán ¿Y tú qué crees? Ella Ella me vio morir Encontré una antorcha encendida a la orilla de la playa cuando logré escapar de la caja fuerte Si estuvo esperándome y luego me dieron por muerto Pero cuando se ama a alguien tanto como tú dices que ella te ha amado a ti Tú sabes lo que quiero decir Ella verá a un hombre idéntico a Simón Leal pero no a Simón Leal Porque Simón Leal murió no solo físicamente cuando me enteré que ella era la hija del asesino Mi vida cambió Supe que se había roto la la pureza la debilidad la dulzura la belleza de su amor Una cosa amarga llenó mi vida Ya no soy el mismo Sin ella Ya no puedo amarla Sin ella ya no soy yo Simón Háblame de ella Necesitaré conocerla como a los demás Debo saber cómo es Tú que has vivido aquí entre flores y entre la niebla que invita a soñar encontrarás esa misma belleza en los ojos de María Teresa En su sonrisa en su manera de hablar María Teresa es la aurora de la vida María Teresa es el mundo cuando Dios inventó el amor Sobre la falsa princesa Pero señora ¿Qué le pasa? Toma Y debería de dejarte morir de hambre por ser cómplice de ese tarado El bolster Ya le dije señorita que no puede pasar Si paso Y usted váyase a pintar las uñas antes de que la pague con usted también Le... Vaya Alejandra La señora es mi invitada Invitada a un cuerno ¿Qué es lo que pretende usted ensuciando el nombre de Simón Leal y de sus amigos de la manera asquerosa como lo está haciendo? Usted sabe como yo que todo esto no es más que un puño de mentiras baratas ¿Puedo hablar? Se lo advierto Remigio como se llame nunca he sabido su apellido pero se lo advierto no sabe con quién se está metiendo ¿Me deja hablar? Todo lo que escribe en este diario habla por usted Nada serio nada honesto puede salir de su boca yo no sé por qué lo está haciendo pero me lo imagino me imagino la cantidad de dinero que hay de por medio ¿Por qué no me deja hablar? Ahora puede hablar Señora Calcaño ¿Que su madre qué? Yo soy el editor de este diario que es el más serio de esta región y todo lo que usted ve y lee en ese diario es tan verdadero como el negro de la tinta con que fue escrito ¿Ah, sí? Pues vamos a ver si esta tinta hace verdad su cara de cerdo Esa es María Teresa Montero a veces una brisa a veces un volcán Simón, escúchame tú y yo tenemos una deuda muy grande con Dios podemos regresar a la barranca y hacer justicia como tú dices o podemos regresar y perdonar que es lo más grande que pueda hacer el hombre No Escúchame No, no me pidas eso por favor porque ni siquiera quiero que vengas conmigo quiero que te encierres aquí y te olvides que me conociste que tuviste un esposo al que asesinaron y que incluso a ti te dispararon a matar ¿Qué es esto que tienes aquí? Un balazo trataron de rematarme Eso y muchas cosas más Maximiliano Montero las va a pagar Te lo juro que las va a pagar Empecemos de nuevo y por última vez ¿A qué vinieron a la barranca? ¿Cuál era el plan de Simón Leal y el francés? Coronel Suelte a la princesa Azucena por favor Nosotros no sabemos nada Nosotros no sabemos nada Esa es la frase más original que he escuchado yo en toda mi vida Pero mire Poyoli La princesa Azucena la va a pasar muy mal si no empiezan a hablar de una vez Usted no me va a hacer creer que vinieron acá con esos dos sin saber que traían una película ¿Dónde está la película? ¿Qué hicieron con ella? Hable Coronel yo no sé de película yo soy un empresario de teatro pero por favor suéltela a ella mátenme a mí si quiere yo soy un hombre pero por Dios suelte a la princesa Azucena coronel Macabeo el cuero coronel yo no sé de ningún plan coronel por favor piénselo recuerde de haber querido Simón y Morisa hacerle daño lo hubiese salvado aquella noche en el teatro por favor coronel no se deje llevar por la ira piénselo con paciencia pero será mejor que empiecen a hablar yo sé muy bien que son amigos de mi hija María Teresa pero eso no los va a ayudar en nada no los va a ayudar sagrario que no falte el pan en los hogares más humildes y que brille un día al fin la libertad para los hombres amén se puede servir superiora esperemos un minuto falta María Consuelo y el joven huésped de la abadía que comerá por primera vez con nosotras ahí llegan con su permiso madre quiero presentar a mis hermanas a mi hijo Oscar Enrique Michelena buenos días abadesa hermanas hermanas un poco de compostura por favor adelante Simón para mí siempre será Simón tenga la bondad de acompañarnos gracias a Dios estás bien me has hecho mucha falta supe lo que pasó con Simón y tu relación con él quiero que sepas que lo siento mucho fue una estúpida no darme cuenta de lo mucho que me querías y yo te rechazaba estaba tan ciega no, no digas eso yo también estaba ciega de alguna manera éramos unas niñas y ahora siento que por caminos distintos hemos crecido no lo reconoces no lo reconoces hola Marco Aurelio Marco Aurelio Calcaño como está la mocosa más tremenda de la barranca la que destruyó mi bicicleta tratando de aprender a manejar espero que estés conduciendo mejor pero es increíble tú aquí como nos encontramos en Caracas ya te contaré me trasladaron vine a quedarme Sagrario recuerda que tengo que ir a recoger nuestro equipaje en la estación está muy hermosa tú también estás muy guapo he sabido muy poco de ti ya tendremos tiempo para hablar de eso no imaginé que serías tan bella de haberlo sabido no me hubiera ido de la barranca tú sí eres curiosa pulguita ¿te gusta esa señora? ¿cómo que no? pero dime dime si no es bonita ven acá tú no hablas pero entiendes yo te voy a hacer una pregunta ¿a ti no te gustaría tener una mamá? ¿tú sabes lo que es una mamá? mira una mamá una señora que cuando tienes miedo te da un abrazo una señora que que cuando tienes frío te arropa en su pecho y cuando cuando te sientes sola y estás así como perdida viene en el recuerdo y te sonríe y entonces y entonces el pecho se te llena de un cariño bonito no pulguita esto esto es una abuela mira pulguita tú tienes suerte ¿sabes? porque tú estabas perdida y tu abuela y tu abuela te encontró y ahora tienes una familia así llegué yo aquí y yo tengo una madrina y todos los días le doy gracias a Dios de no dejar que se perdiera Carmelina ¿sabes? tú un día vas a conocer a tu mamá 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 la palabra más linda ¿sabes pulguita? la mía está en el cielo pero la tuya está aquí y es muy linda ¿sabes? y ha sufrido mucho por no tenerte a ti ojalá un día poder hablar y decirle mamá es que extraño que no haya información la situación en el castillo debe ser terrible y la cofradía debería estar pidiendo ayuda pero bueno es que a lo mejor este no es el momento porque contra estos líos forriones que hay pues mire usted lo que tiene que hacer es tener mucho cuidado que hay peligro pienso en Jean Paul Jean Paul ¿y quién es ese? es un hombre que tiene más de 20 años perezo es mi contacto en el castillo ah y sin él no podré tener información me será muy difícil saber la situación allá adentro bueno pero no sea angustia ay que con todos estos follones que hay a lo mejor han podido escapar digo yo no vayan muertos los hombres están buscando comida en el monte voy a volver al castillo ¿volver? sí esos hombres me necesitan tú estás loco no sabes lo que estás diciendo sí lo sé sí lo sé durante años yo he sido el contacto entre los presos y la resistencia yo he sido el contacto entre los presos y la esperanza no puedo abandonarlos ahora si tú vuelves probablemente te van a matar y no servirás de mucho estando muerto debe haber otra manera de ayudarlos si tú tienes contacto con la resistencia tiene que haber otra manera de ayudar tienes razón pero necesitamos armas y municiones y muchos hombres una chispa puede encender una montaña y nosotros morís vamos a encender la chispa no los voy a abandonar ¿dónde es? ¿dónde están los franceses? es mejor que no sepas nada Juan Vicente pero están bien entonces lograron escapar por el momento habrá que moverlos en cuanto se enfríen un poco las cosas ¿a ti te pasa algo conmigo? ¿por qué tanto misterio? ¿por qué no me quieres decir dónde están? no, no, no ningún misterio Juan Vicente sino que tú eres el hijo de Maximiliano Montero ¿y eso qué? bueno, que mejor que no sepas nada ¿qué me quieres decir tú con eso? ¿tú piensas que yo voy a ir a decirle a mi padre dónde está? no, no, no yo no dije eso pero tu situación es muy comprometida Montero es tu padre y tú trabajas para él eso no cambia mis ideas entonces tomarías un fusil y lucharás contra él no soy un soldado hay otras maneras de luchar tú puedes darte ese lujo con Vicente pero hay otros que tienen que luchar por las mismas armas que los oprimen no olvídalo te vas a casar disfruta tu boda y tu luna de miel y los franceses son asunto mío es lo mejor que hay en lámpara, señora ah, está hermosísima voy a hablar con mi esposo muchas gracias hasta luego, pues la bendición, papá Dios te bendiga, mija ya repartieron todas las invitaciones para la boda ay, sí, don Celso figúrese que va medio pueblo y más, yo creo que va a ser la boda más bonita en toda la historia de la barranca como tiene que ser lo que me preocupa es el vestido de novia ay, no ya yo le dije que no se preocupara imagínese usted que la misma señora María Teresa lo encargó sí, pero no me han tomado las medidas ni nada ah, pues yo le mandé las mismas medidas que se mandan siempre a la modista o a la señorita Memela cuando le van a coser algo ajá, pero y si no me queda bien bueno, tú sabes que Memela en un 2x3 te arregla lo que haya que arreglar ya compré la bebida y compré la comida no quiero que Dolorita trabaje sino que ella va a querer estar contigo no, don Celso yo no me le separo a esta niña en todo el día es que esta pobre criatura tiene los nervios de punta yo creo que yo me voy a ir con ella para la luna de miel ay, hubo algo que se me olvidó algo muy importante ¿qué sería? mi hermano Marco Aurelio bueno, pero ya le mandamos un telegrama de participación muy bien hecho porque él tiene muchas responsabilidades en la capital está haciendo su curso de ascenso sí, lo sé pero sería tan maravilloso poder tener aquí a Marco Aurelio tantos años sin vernos y la noche de mi boda bueno sería muy hermoso poderlo tener aquí conmigo ay, Marquito Aurelio es que te veo y mis ojos me están mintiendo la tía me mela con servita de coco el ruedo de los pantalones ajá y el jabón azul para limpiar las orejas ay y la aguita de papelón para sacar las lombrices mi amor tía, por favor estás avergonzando delante de este par de damas yo nunca sufrí de lombrices ay pero no está bello no me digan que no es la imagen perfecta y viva de un prócer de la independencia por favor discúlpenles que son muchos años sin vernos y el resto de la familia bueno mi amor tu papá como siempre atendiendo las cibeles dejó la bebida de verdad ya te contaré a que ha pasado de todo mi amor como para escribir un folletín yo tengo que irme con su permiso pero Marco Aurelio esta noche se casa Virginia y mi hermano Juan Vicente caramba no te dije que aquí ha pasado de todo bueno me parece muy bien la verdad es que no imagino esa carricita casada pues hacen una pareja muy hermosa y yo tengo que irme para hacer todos los arreglos de la boda Sagrario me acompañas creo que tenemos mucho de que hablar si te veré luego un placer muy mela el placer fue mío Sagrario y tu María T acuérdate que te estamos esperando para almorzar no te voy a perdonar el que no vengas si vendré permiso adelante es que está buenmosísimo mi amor ¿dónde está mi abuela? vamos a sentarnos te tengo que contar muchas cosas mamá está en cama subirás a verla pero primero te tengo que contar hubo un desafortunado encuentro con mamá en la capital yo tenía destrozados los nervios y Marco Aurelio me alojó en su casa y un médico me trató y decidí regresar siento que hay algo más que no me quieres contar no tiene importancia son detalles que no vienen al caso ahora bueno supongo que tendré que rehacer mi vida ordenar mis cosas no quiero regresar a la casa no quiero vivir bajo el mismo techo que papá papá se fue de la casa ¿sí? mira no preguntes mucho yo casi no hablo con él ni con mamá estoy muy resentida con ellos después de lo que pasó con Simón te entiendo no sabes cuánto te entiendo voy a la casa de cualquier manera hay que vivir además tengo que hablar con mamá se va a sorprender mucho de verme tú por lo que veo sigues con Francisco de Paula no, no sigo nunca estuve con él vivo en esta casa me llaman señora Calcaño pero no soy su mujer y no seré de nadie más pero ahora tengo muchas cosas que hacer lo más importante construir un teatro a la memoria de Simón estás cambiada a fuerza de golpes te has hecho mujer no Simón me hizo mujer los golpes solo lograron acercarme a él más que nunca mi regreso a la barranca debe ser lo antes posible necesito enviar un telegrama ¿es posible? sí es posible pero me parece que usted no está recuperado del todo yo opino lo mismo Simón no será mejor esperar que estés restablecido estoy cicatrizando muy bien las balas solo causaron dolor puedo salir adelante ¿por qué tanta prisa Simón? tengo por mis amigos por mi familia Maximiliano Montero es un hombre sin escrúpulos y Francisco de Paula hace la perfecta sociedad con él estaba consciente del crimen cometido por Montero y sin embargo se asoció con él y se casó con su hija ahora todo está claro no hay tiempo que perder debo regresar cuanto antes ¿y tú María Consuelo? yo iré a donde diga y cuando diga Simón mejor dicho Oscar Enrique voy a tomarle la palabra a Valer necesito un pasaporte nuevo a nombre de Oscar Michelin visas de varios países una historia falsa de mi vida todo lo que me permita ocultar mi verdadera identidad bien vayamos a mi oficina necesito todos los datos para crear esa documentación con nuestros aliados y de una vez puede redactar el telegrama que quiere enviar a la barraca lo espero en mi despacho ¿nerviosa? un poco ¿a dónde lleva todo esto? confía en mí no ha sido malo en el teatro y esto no es más que una función o tal vez lo más importante de mi vida el verdadero regreso de la muerte no ha sido malo no ha sido malo no ha sido malo caminar por una larga avenida Sentir tus manos sobre las mías Observar cómo te rosa el viento Enredar en tus hermosos cabellos Vivir con la esperanza de vernos Sentir que no es un soplo la vida Vivir si vives tú, morir si mueres tú Darte el amor que siento Amores de provincia Los que nunca se olvidan Los que siempre recuerdas y a cada instante No puedes olvidarlos Porque forman parte de tu ayer Pero llega el día menos deseado Y te alejas de ese ser tan amado No encuentras esas palabras finales No sé si les importa Pero por alguna razón Yo les creo Les creo Pero si no estoy al tanto de todo No los puedo ayudar ¿Lo entienden? No sabemos nada de ninguna película Y si quiere ayudar a alguien Ayúdese a sí mismo Porque como hombre Está perdido Princesa Dime una cosa ¿Qué es lo que le pasa a ese hombre contigo? No sé Y tampoco sé lo que me pasa a mí con él No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué pasa? Para poderlos ayudar No hay nada No sé por qué Morija está preso No sé por qué nosotros estamos aquí No sé nada de nada Por favor, confíen en mí Tanto como una serpiente Maldita sea Su vida corre peligro ¿No se han dado cuenta? ¿Por qué eres tan obstinada? Nosotros somos artistas Y vinimos a este infierno Que ustedes llaman La Barranca Para distraerlos y ganar dinero Eso no es verdad Maurice Fabré Es el hermano de Jean Paul Fabré Y ellos hace mucho tiempo Filmaron una película Donde involucran a gente Muy importante de La Barranca Y Simón Leal Vio esa película Y se quiso hacer pasar Por el hijo de Oscar Enrique Calcaño Que ustedes estaban en la jugada ¿No es así? Un momento, señor No digan nada, Poyoli No vale la pena No nos creerán No le creyeron a Simón Y lo que quieren es destruirnos Está clarísimo Nosotros somos completamente inocentes, señor Pensé que nunca íbamos a llegar Ya estamos cerca de La Barranca Parece mentira Hace tanto tiempo no fui de mi casa ¿Cansada? No Este viaje me ha hecho bien Me siento mejor que nunca ¿Segura? Nadie me espera ¿Tu esposo? Ese es un pobre diablo Tus padres Tus hermanos Mis hermanos Creo que son tan víctimas Como yo de ese monstruo Solo que ellos no pueden saberlo Sagrario Espero que no olvides La promesa que me hiciste No vas a hablar con nadie De lo que hizo Maximiliano Montero ¿Por qué insistes tanto en eso? Porque soy militar Te alojé en mi casa Y ahora te traigo de regreso Aquí a La Barranca Y si Maximiliano Montero Se da por enterado Me vas a arruinar la vida Mi carrera Mi existencia De acuerdo No, no, no De acuerdo no Para mí es muy importante Estar seguro de eso No debes hablar una sola palabra De ese crimen contra mis tíos ¿Bien? No voy a hablar de eso con nadie Pero cuando tenga esa película En mis manos Entonces seré yo Quien haga juzgar a Maximiliano Montero Soy un calcaño La mujer decente no anda así por la calle ¿Qué pasa? A ver qué nuevo cuento trae A ver qué compraste Ay, qué porquería Digo yo Morroño te parta Ay, madrinita Es que quería salir de ese pueblo Bueno, paticas, pa' que te tengo ¿Por qué? Hola, fruguita ¿Qué pasó? Pero vamos Larga Que hubo hasta puertas en la calle, madrina ¿Qué pasó? Que parece que hubo una fuga en el castillo Y se escaparon todos los presos Eso es un cuento nomás Sí, madrina, todos A unos los agarraron Y a otros los mataron ahí mismito Ay, santo Cristo de los faroles Sí Entonces, de verdad Parece que hallaron también la casa de los calcaños Porque no encuentran a unos franceses Que están buscando Ay, chambol ¿Cómo dijo? ¿Tú oíste hablar de alguien Llamado Jean Paul? Ay, no lo sé, doña Mercedes Francese El coronel Maximiliano Está furioso Y dice que si los agarra Mira Ay, no digas eso ¿Puedo estar seguro? Sí, primo Te prometo que no voy a causarte problemas Te creo Vamos Estoy loco por ver a mi familia Mírame quién viene aquí La reina de la furga Qué belleza Ven, mi amor Venga, mi arma Venga A los brazos de su abuela Que los brazos de una abuela, ¿sabe usted? Son los brazos del amor Y de la alcahuetería No digo yo Vamos, vamos Ven Vamos, sin pena, mi reina Todavía no me aceptas Ay, mi amor Mi vida Pero tú Ya ocupas un lugar en mi corazón Mírame los ojos Sí Son los mismos ojos de Sagrario Su misma tristeza Pobre hija mía ¿Y hace mucho que no sabe de ella? Voy a ir a la capital Voy a ir a la capital Para verla Y le pido a Dios Que esté bien Para poder traerla Y pueda comprender Lo que hice Ay, santo Cristo Es que ella aquí arriba Todavía tiene un melón Que está verde No, bueno No, no Quiero decir que Así, así No, no Pero lo que pasa Es que mi niña Tiene en la cabeza Una mesita de luz Llena de calchivaches Que no sirve para nada